A mí me gusta tu mano, me gusta tu cuerpo y me gusta tu ropa A mí me gusta tu cara y me gusta tu cara y me gusta tu ropa A mí me gusta sentir como te rígitas y tengo dos y manos de todo Y sí, y me fascina como este vecino Hacerte detalle que me salga en el alma Hacerte coquillas cuando se cruza en la cama Que se pierde que respiro por ti Que me falta todo el aire para vivir Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Andar contigo, salir contigo, vivir contigo Andar contigo y bailar Ay, a mí me gusta pensar en el momento que te di Y no que te dices, me gusta vivir que te amamos para ti Y darte en tu ojos el amanecer Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Andar contigo, salir contigo, vivir contigo Bailar contigo, vivir contigo Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevar a ti y bailar contigo La canción es de Dios me dé Y la canción es de siempre Arriba A mí me gustan tus sueños, todo lo que piensas, todo lo que haces Me gusta mi aire perfecta, que no te equivocas, que piensas en grande Me gusta lo que te pone, porque como quieras te ves elegante Y me fascina como este vecino Hacerte detalle que me llegan al alma Hacerte coquillas cuando estás en la cama Y lo que te amo, que por ti doy la vida que eres todo para mí Que se pereca de pelo contigo Que me falta como el aire para vivir Ay, me gusta, 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 me gusta Andar contigo, salir contigo, vivir contigo Andar contigo y soñar contigo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevar a ti y bailar contigo La canción es de Dios me dé Y la canción es de siempre Oye, porque tú, porque tú Me gusta